Ayer la jefa de la DEA compareció ante un comité del Congreso estadounidense, en donde dijo que en México operaban 44 mil efectivos del cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. ¿Tenemos nosotros esa información? No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles, que nos digan cuáles son las pruebas que tienen. Esta información no se las compartieron en la reciente reunión. No, 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 no. Ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos. Es que no hay coordinación entre ellos. ¿No hay mala fe, presidente? No, no es que hace falta poner orden. Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad. Y no hubo ninguna información al respecto. Así era antes en México. Nada más que se puso orden. Ahora todos, juntos, todos los días, juntos, recibimos el parque, el reporte de lo sucedido en el país y tomamos las decisiones de manera conjunta. Otro cambio también importante es de que atendemos el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días. Entonces, hay coordinación. Por eso sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información. Este reporte de que están en 20 estados, 21, ¿es cierto? Tampoco. Sabemos dónde están actuando de acuerdo a los resultados de delitos cometidos. En una ocasión dijo un militar del Pentágono, 33 por ciento del territorio, ya se les aclaró, es que no tienen buena información. Así estuvo ayer. Nada más que los datos nuestros no los apuntan, no los toman en cuenta los medios de manipulación. Pero sale un dato de la DEA y es nota.